Llegué a tu pueblo una tarde con mi destino de andar Cuando ha vuelto engalanada a su fiesta patronal Allí descubrí tus ojos regalándome un mirar Y ha nacido esta esperanza, Parianza Luis del Palmar Para mí este lugar me trae recuerdos muy importantes de mi niñez Porque yo era Luz Trabota en este fabuloso rincón soñado Donde que cuando había los fabulosos bailes de los sábados y fiesta patronal Lo entraba una sola persona Era lo máximo venir al rincón soñado O sea que a mí en esa época me trae gratos recuerdos como te decía Porque si bien venía a trabajar acá veía como la gente se divertía en familia Venían gente de todos los lugares, las zonas rurales, la primera, de la segunda Por supuesto te estoy hablando hace prácticamente 50 años atrás Donde la gente se manejaba en carro, a caballo y a pie Pero el rincón soñado era el lugar predilecto de todos los sanluiseños Y también de la gente de otros lugares vecinos a San Luis del Palmar Como San Cosme, Capital y Empedrado Así que hoy estar en este momento compartiendo esta charla con ustedes me trae recuerdos inolvidables Por eso rescato este tema de salir a los pueblos a rescatar estos valores Yo creo que el rincón soñado es una marca registrada para todos los sanluiseños y te diría para Corrientes Este local que ya va a cumplir seguramente 70 años Porque según relato de mi mamá, doña Lucía Vallejo de Correa Ella me decía que dieron inicio en la zona rural Que sería un lugar que queda acá de la localidad de San Luis A unos 4 kilómetros en la zona rural Que dice que en su inicio, según ella, según mamá Habían iniciado en un lugar, en un terreno prestado por un vecino Porque ellos lamentablemente en ese momento no poseían un inmueble propio Entonces comienza en un terreno de un vecino En donde se inicia aproximadamente, según relato de mamá En noviembre, fines de noviembre del 50, de 1950 Así que estamos a punto de cumplir un 70 años de trayectoria de este local El más famoso, digamos, de San Luis Porque es muy representativo, como usted ve Este es un lugar que ya tiene su historia Inmensa cantidad de familias se formaron en este querido rincón soñado Como dice el rinconcito de los enamorados Lo bautizaron con el tiempo Yo como sanluiseño es el orgullo más grande que tengo De haber nacido en esta tierra, tener los amigos Saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy Lo mismo me da si es que te vas o si te quedas Si ya para mí ha muerto la flor que por ti naciera Todo aquel ayer ya no puede ser, ha quedado trunco Junto a aquel jardín que bustió de amor Hoy ya no lo busco Inútil será que insistas volver si yo no te quiero Tú lo sabes bien que para el amor solo hay un sendero Para qué fingir si el tiempo al pasar te correrá el velo Y desnudará lo que ocultar pretende tu anhelo Sin saber tocar la guitarra yo ya cantaba chamamé Ramonita eran los temas que Ramonita de Alarsa cantaba en Buenos Aires Por eso cuando Bofill dice algo sobre Ramonita Me trae una leyenda, unos recuerdos tan gratos Porque fue algo, Ramonita hizo mucho por el chamamé acá en Corrientes Y así esta pista por ejemplo acá la pista Los Barrios Fíjense que esta pista se llenaba Se llenaba Acá enfrente estaban todos los caballos Allá en el baldío los carros Pero era El Teatro Vera quedaba chiquitito Esto era algo espectacular El chamamé es un sentimiento de todos los correntinos Porque se usa en todos los lugares O sea, tuvimos una pequeña pausa te diría de varios años Pero hoy yo veo que la juventud está entusiasmada Vemos la gente vestida como Vestida de gaucho, vestida de bombacha Vestida usando alpargata Que antes era a veces medio reacia usar la gente Y hoy veo que el chamamé ha influido notablemente En todos los correntinos Y vemos que es la atracción No solamente en Corrientes Sino en el orden nacional Vemos en todos los festivales Como la gente se apega al chamamé Y yo te diría el correntino Que está fuera de su lugar Peor todavía Uno va a Buenos Aires Y ve bailanta fabulosa De chamaméceros Que son convocados para ir a tocar allá O sea que A mí siempre me gustó Bailo Bailo siempre Yo soy docente Y en la escuela siempre Siempre nos va a faltar una parejita de baile En la fiesta patria Y de esa manera contribuimos Para que el chamamé Yo creo que nunca va a terminar Hoy se está pregonando Ser patrimonio cultural de la humanidad Y yo creo que vamos a llegar a eso Inicialmente cuando nosotros estábamos en la zona rural Yo salía en un caballo A hacer la invitación personalmente Casa por casa A los vecinos Por supuesto más cercanos al lugar Y una de las formas de comunicar Por ejemplo papá A la gente que se iba a hacer baile un sábado Era que aproximadamente a las 5 de la tarde Tiraban una bomba Esa era la forma de comunicarle a la demás gente En donde yo podía, no podía llegar A caballo a lo mejor a invitar Entonces cuando escuchaban la bomba Estaban invitados automáticamente Eso sería una de las historias lindas Otra linda historia Por ejemplo Que ya el local Cuando después Con el tiempo Adquieren en la misma zona Adquieren un lugar Mis viejos Ya trasladan el local ahí Y ese local queda ya sobre la ruta Bien sobre la ruta Porque anteriormente Estaba un poquito alejada de la ruta Que va hacia Erlisca Y toda esa zona Que queda más lejos Bueno Una vez que instalaron ahí Si ya se comienza a hacerlo cercado Digamos Con Tacuara Y uno Para decirle así De alguna manera A ver No encuentro una palabrita Para pintarle El colorido Que representa La gente que concurren al baile En su carrito En su carreta A caballo Todo lo caballo Atadito Frente a la pista Y únicamente La entrada quedaba libre Para ingresar la gente Eso era Lo pintoresco De ese tiempo Así que imagínese Si no es lindo Recordarlo ahora Ahora cambió bastante Pero Forma parte De la historia De la pista Quiero mi bien Que esta canción Llegue a tu oído Quizás recién Comprenderás Que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo Ya he sufrido Lejos de ti Solo penando Yo he vivido Ven pronto Junto a mí Dueña de mi ser Que en bañado norte Tengo el rancho Que te ofrecí Y allí junto Los dos En mi tarahui Volver a renacer El cariño Que te di Es impresionante Ver a ver Se concurrir Cuando este local Está lleno Por ejemplo Y en el palco Suena un chamamé Que le llega En el alma A los checos Es un solo griterío Porque sale de adentro Sale de adentro Si usted le pide A un correntino Que grite Así como estamos ahora No le sale el grito Le va a salir A pena a pena Por decir de alguna manera Pero vos ponerle Un kilómetro once Por ejemplo Y eso sale solo Solo sale el grito Y eso El chamamé Forma parte de eso Y bueno Los hermanos barrio Era una marca Registrada acá En Rincón Soñado Los románticos Hermanos barrio Señores yo soy El San Cosmeño Hermanos barrio En mi sol se sueño Que sigo soñando Si los hermanos barrios En vivo en el Rincón Soñado Cuando venían los hermanos barrios Mi bolsillo se llenaba así Porque ilustraba No sé 200, 300 pares de zapatos Y tanto otro Porque éramos muchos Los hermanos cardoso Espíndola Escobar Godoy Soloaga Acuña Ábalos Cáceres Almeira Conjunto que algunos ya no están Fernando Salla Pérez Peralta Grupos importantísimos de esa época Y el Rincón Soñado siempre se caracterizó por ser taquillero O sea Era una pista donde que siempre se llenaba O sea Tanto en la fiesta patronal Que eran 23, 24 y 25 de agosto Me acuerdo la fiesta de fin de año El 23 para terminar 24 El 31 para terminar el primero El Rincón era lleno de bote a bote O sea que esos recuerdos tengo en mi mente Y bueno Me llena de satisfacción Están compartiendo con ustedes esta charla Porque yo sé que seguramente muchos Que no están viviendo Acá en San Luis A lo mejor tiene la posibilidad De ver esta nota ¿No es cierto? Y le trae un recuerdo inolvidable Así como yo lo estoy relatando Si me dejas lejos me iré Dulce amor mío Donde tal vez he de morir de tanta pena Recordarás el día aquel que me jurabas Cariño fiel y entre tus brazos me estrechabas Ven pronto junto a mí Dueña de mi ser Que en bañado norte Tengo el rancho que te ofrecí Y allí junto los dos En mi taragüí Volverá a renacer El cariño que te di Mi papá fue una leyenda del baile de corriente El corzódromo acá de San Luis Lleva el nombre de él Y el corzódromo de la costanera Que es de los barrios De los barrios El corzo de Barrial de allá Lleva el nombre de él también Fue Papi Chascorrea Una leyenda de corriente Está dibujado Lo dibujaron en el mural del puente General Belgrano Y mi padre Él a las seis de la tarde Ya le hacía preparar la cena a mi mamá Le preparaba la cena Se sentaba en la cabecera Apoyaba a su Y se hacía el que dormía ¿Y qué pasaba? Oscar le decía Papi anda acostate ya Y se iba papá y se acostaba Y se hacía el que dormía Se acostaba mamá Y a las diez de la noche Papá se levantaba Se ponía su traje blanco Su clavel rojo Su corbata roja Y venía al bailar A bailar toda la noche Ya te digo Era una leyenda El chamamé Y bueno Es algo que llevo adentro Todas mis composiciones Yo canto de todo Compongo de zamba Cueca Lo que sea Pero el chamamé me fascina El chamamé Es mi debilidad Es lo que me da vida Mira Yo siempre respeto Todas las opiniones Con respecto a la música Pero yo creo que El chamamé es nuestro Y tenemos que defenderlo Y tenemos que divulgarlo Y tenemos que cuidarlo Entre todos Y este lugar Yo creo que es un hito histórico Para los sanluiseños Hablar del rincón soñado Hay gente que Acá se han casado Hay gente que se han annoviado Y terminaron Formando familia Yo creo que el rincón soñado Habla por sí solo Y por eso yo Tengo testimonio ¿No es cierto? Para demostrar Que seguramente También muchos lo tendrán Por eso yo creo que Le puedo decir A todos los jóvenes Que yo veo Y están muy entusiasmados Y la gente Baila mucho el chamamé En todos los lugares Yo tuve oportunidad Porque tengo hijos Que están bailando El chamamé Llegó en el teatro Vera Que antes Parecía algo inalcanzable O sea Yo decía Que venir al teatro Ir al teatro Vera Es como Hace 50 años Venir acá en el rincón soñado Era lo máximo La gente Venía Con mucho entusiasmo Y con mucha alegría Participar Y terminaba todo En paz y en tranquilidad O sea Esa visión Yo quiero darle A los jóvenes Que vengan a compartir Y que terminemos Como antes O sea Cada uno a su casa Tranquilo Y yo creo que Es un poco Lo que tenemos Que rescatarnos ¿Cierto? De los jóvenes Y presenciábamos todo Porque siempre Fue Tal es así Que cuando Papá le pone el nombre Digamos Se llamaba Pista Bar Pista Rincón soñado De Alejo Correa E hijos Eso decía El sello Porque después La institución Tiene su sello ¿No? Que fue lo que mandó A su papá Y eso decía Y participábamos todo Era familiar La empresa Como se habla mucho De las pymes Ahora veo Entonces Era una pymes Una institución Que estaba Manejado Puramente Por la familia Era juntar A la gente Reunirse Pasar un buen momento Tratar De vender Algunas cosas Seguramente Así como Comestibles Algo de bebida Y con eso Se cubría A los músicos Que se lo contrataban Que eran generalmente También vecinos De la localidad Y en vivo Y en directo Sin contar Con ningún tipo De equipo Al comienzo Eso después Con el tiempo Se va adquiriendo Música 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 Tal es así que yo me acuerdo Me quedó grabado Eso Que en una época Papá manda Hace un palco Bien alto Que tenía Más o menos A la altura del techo Que sería Un tres metros Dos metros y medio Para que tenga Para que tenga Más alcance El sonido Que en propia voz Ejecutaban los músicos Y para poder ser observado Por la gente Que concurría Con la gente Con la gente Con quien Habla Le va a decir No solamente San Luis Toda la República Argentina Prácticamente Seguramente Más ahora Que la gente Viaja mucho Y fueron mucha gente A otro lugar A buscar trabajo También Así que toda la parte Del sur En todos lugares Va a ser recordado A su rincón soñado Fundamentalmente Por la formación De familia Rincón soñado Habrá formado Inmencia cantidad De familia Matrimonio Que se formaron Y que lo tienen A su recuerdo Seguramente Seguramente Que se conocieron acá Que se conocieron acá Sí En el local Pero muchísimo Y además Que en esa época Se usaba mucho Matrimonio Realmente Ir al casamiento Como conocedor Realmente Y por haber Enmamado Esto Lo que es La fiesta Y todos los Acontecimientos Que sucedieron En este bendito local Que nos dejó Como recuerdo Nuestro padre Le invito A todos Los que me puedan Escuchar Y tengan la oportunidad De ver esto Le invito Que concurran Y puedan divertirse Y aquellos Que nunca vinieron Puedan conocer Lo que representan Para San Luis Y para Corriente El bar Y pista El rincón Soñado Enfrente de casa Había una sodería Que era de un tío mío Y No existía Heladeras Y mamá Comprame una gaseosa Me traía un cajón De gaseosa Se llamaba La Vils Así le titulaban A esa gaseosa Fabricada Can San Luis Del palmar No existía Hielo No existía La luz eléctrica Venía A las 20 horas Y a las 0 horas Se iba La energía Porque era A través De un motor Grande Que había Acá en la Depec Fíjate vos Que el hielo Acá en esta pista Había unos tambores Y el hielo Se tenía Traje en colectivo De la fábrica Que estaba Frente al puerto En corriente Y venía todo Envuelto En bolsas De alpillera Y arcecín Y allá Se picaba Y se ponían tambores Las cervezas Todas esas cosas Era otra vida Era tan linda La vida Y antes de que Haya el hielo Se enfriaba En el pozo Y en el agua En loca pasión Me diste tu amor Bajo juramento Sin embargo Fue pura falsedad Que hoy es tu lamento Te ensañaste cruel Con mi corazón Fiel enamorado Y pretendes hoy Que infame traición Dejara de lado Inútil será Que insistas Volver Si yo no te quiero Tú lo sabes bien Que para el amor Solo hay un sendero Para qué fingir Si el tiempo al pasar Te correrá al velo Y desnudará Lo que ocultar Pretende tu anhelo Bueno, esta foto Tiene 48 años Este es de 1972 Sacado seguramente Por un gran músico También como De apellido Quirós ¿No es cierto? Que él le seguía A todos los musiqueros Así que los musiqueros Se van a acordar Del fotógrafo Quirós Y acá tenemos Lázaro Rodríguez Que era un bailarín De esa época Acá tenemos A los hermanos Barrio Modesto que ya no está Acá está Martín Acá está Lalo Rodríguez Que es de Espíndola Escobar Acá está Escobar Y bueno Hay otro grupo De muchachos Y acá estamos Los Lustrabotas Éramos cinco En esa época Esta foto Yo le dije A mis hijos Cuando me recibí De docente Voy a Encuadrar Esta foto Porque Esta es mi esencia Así como la esencia De los correntinos Es el chamamé Yo también quería Tener mi esencia De vida Por eso Este testimonio Que tengo Como recuerdo Yo me perdía Una semana Y volvía Y le encontraba A mi mamá Rezando Tras de la puerta Por el hijo Que es Para que vuelva sano Y no sabe Toda la andanza Que tenía el hijo Pero era poco Volvedor Como dice Pero si me juntaba Con los músicos Y nos íbamos Al campo Por todos lados A la pista Porque esta pista Estaba también Hacia las afuera Después se trasladaba aquí Los hermanos barrios Venían en carro Y le traía El amigo Bebeching Y al cará Le traían carro A los barrios Allá Porque a veces Había baila allá Y había baila acá también Por favor No se pierdan La oportunidad De conocer Una institución Con 70 años de vida Y el chamamé La vida propia Es lo que nosotros Mamamos de chico Como se dice ¿No? El chamamé Para mí Es la música Más importante Lo que alegra Nuestro espíritu Lo que nos pone bien Lo que No sé cómo expresar Porque no encuentro Esa palabra justa Pero decirle que Hablar de chamamé Ya es hablar del grito De lo que te arranca Acá de adentro del alma Eso es para mí El chamamé Llegué a tu pueblo Una tarde Con mi destino De andar Cuando hago esto Engalanada A su fiesta Patronal Allí descubrí Tus ojos Regalándome un mirar Y ha nacido Esta esperanza Alianza Luis Del Palmar No sé si fue entre sus calles Después de la procesión O en aquella serenata Que te di mi corazón Después vino la bailanda Un chamamé En mi cantar Y el amor Que nos llamaba Alianza Luis Del Palmar Soy nacido en el solar De esta tierra correntina Aquí donde la vetrina Sobre un blanco algodonal Aquí donde el zapucay Es eco del chamamé Sí señores Aquí es En San Luis Del Palmar En esta tierra divina Donde abunda El yacaré Esteros Lagunas Y hasta el famoso Payé Frondosos naranjales ¡Ay cuña! Y por ahí te ve De corazón amante Y yurupu Y tajé Por eso aquí le brindo Este dulce chamamé A esta tierra Que un día dejé Y a la que prometí volver Pido al Dios Supremo Que marcara mi destino Que el instante de mi muerte Sane este pueblo correntino